Bueno, el día viernes a la presentación del director de consejos escolares junto con el abocador, el designado, me llaman porque era uno de los que estaban en el consejo escolar me informan y me notifico de dicha intervención, que no es intervención sino abocador que está a cargo del abocador en el consejo escolar firmo que la notificación, bueno una vez de eso le digo al que está a cargo y al director de consejos escolares que la infraestructura le va a brindar la información que corresponde porque no tengo nada que ocultar está todo documentado, todo el trabajo está documentado, presentado, en orden y firmado por los inspectores de PEI en la cual la resolución que firma el director de dirección de escuela firma y dice en uno de los párrafos en el cual remarcaste vos ahí en desalambrar dice, de acuerdo a las auditorías 2016-2017, el no haber hecho las correcciones pertinentes se procede a la intervención entonces, el área de infraestructura en la primera instancia tuvo errores porque es administrativo para ver cómo está funcionando el consejo escolar en este caso el área de infraestructura muestra algunos pasos a corregir en el cual en la segunda auditoría cuando hacen la revisión fue el área que fue felicitada por el auditor por el cual se habían cumplimentado todos los pasos nosotros mantenemos nuestra línea de trabajo digamos, en ese sentido es reconocida por la comunidad educativa muchas veces la información como la brindamos tenemos nuestro registro de mails enviamos los menús actualizados inclusive después del acto licitatorio del 09-17 este año por primera vez en la historia del servicio alimentario no se han prorrogado los contratos extensamente sino que se se los ha extendido por un periodo igual de tiempo para luego licitar como corresponde en una licitación pública lo cual es una característica excepcional de este consejo escolar en consideración con los otros 135 municipios que componen la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires por otro lado también tenemos aprobado un protocolo de funcionamiento del servicio alimentario en sesión elevado a la jefatura distrital cuando el profesor Darío Benítez era jefe distrital que se ha enviado adjunto a todas las copias de menús que se ha enviado a alguna escuela entonces en ese sentido nuestro trabajo administrativo y de gestión digamos del servicio alimentario y de la demanda trata de ir a tiro o muy en paralelo con las problemáticas ten en cuenta que éramos 10 consejeros que en teoría éramos 5, 6, 7 los que elaborábamos hoy depende de toda una persona si 7 no hacíamos abasto para recorrer todas las escuelas porque recorríamos y éramos 7 consejeros pero había 3 que no sabíamos que hacían o sea 3 consejeros que no venían ni a sesión iban a recorrer la escuela para mí trabajar es eso también recorrer 2 escuelas por año para mí no es trabajar y tampoco ir todos los días a la misma escuela no nos confundamos los roles cuando vos sos consejero escolar tenés que velar por todas las escuelas del distrito que estamos cercando a los 300 no por una vos tenés que recorrer la gran mayor que puedas es tu rol no vivir en una escuela hay consejeros que viven en una escuela acá muchachos son consejeros escolares el pueblo los eligió para eso los eligió porque hoy yo no lo digo los eligió de vuelta los eligió antes hoy ya lo rechazó el pueblo no lo votó ni el pueblo de Cuartel V ni el pueblo de Moreno entero no lo votó muchachos háganse cargo si no te votó el pueblo para que vos cumpla en la función pública por la fuerza tampoco es la medida no sé qué pensará el pueblo de Moreno de esto si no lo votó no creo que esté de acuerdo con que maneje tampoco el consejo escolar